No, no pasará, 4 de junio a la mañana brilla el sol Por el Paraná, junta que Bracho sea gigante en su esplendor No, no pasará, los enemigos de la patria sentirán Con fuerza y valor, fuego y acero de la tropa federal Los esperará el general Lucio Mancilla en la angostura Para vencer o degradar la soberana independencia nacional Para desenvolver aquellos héroes que nos dieran libertad Por siempre serán ejemplo ardiente de la historia popular El tiempo pasó, pero este pueblo no detiene el caminar Puerto San Martín, honor y orgullo de este suelo general Para decidir con estos hombres el futuro asegurar De pan en la piel, ciudad portuaria de bucante realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!